Cielo dormido Más que renascan mis versos tristes y muy distantes, para lanzarlos como quejitos de mi silencio, cantarés míos hechos de ausencia y de recuerdo Hoy rebeldece mis viejas noches color olvido Abre mis ojos ya muy enfermos de lejanías y me permiten mirar mi cielo chupibantino Abre mis ojos ya muy enfermos de lejanías y me permiten mirar mi cielo chupibantino Música Horas dolidas por las heridas de muchos años Música Nacen de nuevo como canciones de mi pasado Música Que cicatrizan cualquier herida de ingratitudes, porque es ingrato el que no vuelve a chupibant Que cicatrizan cualquier herida de ingratitudes, porque es ingrato el que no vuelve a chupibant Música 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 Música